Fue una sorpresa para mí también que él viniera, no lo esperábamos. Yo me puse hasta nervioso porque realmente es un hombre de mucho trabajo. Tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos al señor presidente de la república acompañado de algunos de los ministros del gabinete económico, lo cual fue de mucho provecho porque logramos tratar temas de sumo interés para el sector. Estamos ahora en la Cantadora donde pueden venir todos los capitalinos a disfrutar de un ambiente maravilloso. Y la pregunta es que si estamos listos para el feriado morazánico, estamos listos. Le ofrecemos al pueblo hondureño a nivel nacional de que todos los prestadores de servicios turísticos estamos listos con todas las medidas de bioseguridad. Las empresas se han preparado, hemos capacitado a muchísimos empresarios y muchísimos empleados colaboradores del turismo a nivel nacional. La industria se ha preparado. Le hago una invitación a todos los compatriotas, a todo el pueblo hondureño que visiten nuestro país. Hoy más que nunca necesitamos seguir recorriendo Honduras para levantar esos ánimos, para llenarnos de esperanza. Usted mora de la finca La Cantadora, un gran emprendimiento aquí cerca de La Tigra, muy cerca de Tegucigalpa. Vengan a consumir lo nuestro, máximo en este momento que la gente necesite ese respiro. Aquí hay aire fresco, aire puro, naturaleza. Y es una finca, diría yo, prácticamente única en el país. Así es de que bienvenidos. ¡Suscríbete al canal!